¡Qué bien le ha quedado a Cris el report! Si es que esta niña cada día grita mejor, ¿eh? Bueno, antes de ver tu report, Berta, del estreno de la película Burlesque, que me consta que está fenomenal, vamos a ver un avance del report de Cristina, que ha estado esta mañana con Casillas y con Figo. Y parece ser que Cristina se ha convintado con Figo para gastarle una bromilla a Casillas. Vamos a ver el avance. Como luego voy a estar con Casillas, me gustaría que eligieras un sobre, porque él me dice que le tengo que hacer preguntas de deporte. Entonces yo me he traído tres sobrecitos con preguntas distintas. Voy a meter un poco más fácil, baloncesto. Está buena esta. No sé si te va a gustar, pero bueno. Bueno, pues mi primera pregunta no la he elegido yo, la ha elegido Luis Figo y te la voy a acercar. Vamos a leerla para que la sepa todo el mundo. Es sobre baloncesto. Que si me quiero casar con él. Me opone. ¿Por qué en baloncesto no es un drama perder por cinco y en otros deportes sí? Por cuatro. Por cinco. No contestas. Ya te he contestado. ¡Ay, qué mona la niña, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué jodía! Haciendo amigos. Bueno, y después de esto, de esto maravilloso de la Pedro, llegó la hora de la verdad. Es decir, de ver el talento de estas actrices en la gran pantalla. Y por eso, una servidora, muá, se fue al cine a la premiere de la película. Burlesque y... Súper fuerte, Patricia. La peli, tía. No, 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 no. No, ser de cerca, nena. ¡Uh! Bueno, bueno, tiene la cara tan tensa que puedes usar la de pandereta para cantar villancicos. Bueno, eso sí, ¿eh? Eso sí. ¡Ay! ¡Ay! Un encanto de mujer. Un encanto. Sí, es lo que tenemos las estrellas. ¡Ya, ya! En fin, que a mí no me sale eso. Que ya. Vamos a ver mi reportaje en la premiere de Burlesque con Cristina Aguilera y la Benjamin Button de Hollywood. ¡Cher! ¿Do you believe in love after life? ¡Yes! Dentro vídeo. Hoy voy a la premiere de Burlesque y en lugar de Cristina Aguilera y Cher, después del puente movidito que hemos tenido, deberían venir los controladores aéreos, que ellos sí que saben mucho de burlesque, de burla y de pitorreo en general. Este es el despliegue que ha montado la película Burlesque con unas bailarinas aquí pasando frío que estamos en pleno diciembre. Dios mío, mi vida, que van a venir en breve Cristina Aguilera y Cher, que parecen hermanas, aunque las separen 30 o 40 años. Me voy a ir a mi sitio que está por aquí. ¡Ay, mira! Sé lo que hicisteis. No, pero estoy muy pegada a Telemadrid y no tengo hueco. Lo voy a echar un poquito más a la derecha. ¿Vas a presentar esto? El drama está en que están Cristina Aguilera y Cher juntas. Entonces, claro, ¿cómo vas primero, no? Una ayuda a la otra en la película, ¿entiendes? Pero, claro, no sé, en la vida real... ¿Has visto a Cher de cerca? Me muero por verla. No sé cuánto te puedas acercar a ella, porque también a lo mejor... ¡Ay, María, María! ¡Ay, María! ¡Ay, que se me iba María! Van a venir luego dos divas que son Cristina Aguilera y Cher. ¿Tú me puedes sacar ahora mismo la diva que llevas dentro y, por ejemplo, decirme algo que no vaya a cuento, no contestarme, irte algo? Ah, un poco chulita. Pues que os den... Mira, tía, me das unas que siempre vas tan guapa hija mía, nunca voy a salir contigo porque me vas a quitar a todos los tíos. Adiós, perra. ¿Tú que has estado de baja maternal? Buenas semanas. Justo ahora, en esa semana, ha habido un baile ahí de entre la fusión de 4 y Tele 5, que nos están volviendo locos. ¿Tú has hecho porra para ver dónde acabas? No he hecho ni porra ni nada de nada. Ni churro. A mí lo que más me gusta es que la vida ve de sorpresas, con lo cual... Antena 3 ha fichado a Flippi para presentar el concurso del mono. ¿Quién es Flippi? Flippi, el del hormiguero. ¿Te acuerdas? Ah, ese que hace el de las gafas. Sí. ¿Dónde está? No sé cómo es el concurso del mono. Nadie lo sabe, pero va a presentar un concurso con un mono. ¿Tú pondrías a alguien de mono en especial? ¿Hay alguien que no te guste mucho para que haga un poco el mono? A mí es que los monos me encantan. Yo vi gorilas en la niebla. El pasado y el presente, ¡dese lo que hicisteis! ¡Daros un abrazo! ¡Ay, compañera! Tú eres Cher y tú eres Cristina Aguilera, ¿vale? Venís al fotocall juntas, pero en realidad nos lleváis bien. Guerra de divas. Perdónaros, ¿por qué? O sea, perdona. Ay, porque yo Cher. Qué fuerte. ¿Qué hace Cristina Aguilera? Como en Diri, hace así. Yo de Cher no sé nada. Yo soy también el Kitsi Kitsi Ayatata. Tengo la necesidad de ver esto y me voy a subir a una escalera porque quiero ver cómo posan los actores de la película. A Cristina la estoy viendo, a Kristen también. Dios mío, estoy viendo de perfil a Cher. Esto mi madre no se lo cree cuando se lo cuente. ¿Es tu primera vez en España? Sí. ¿Te gusta el comida? ¿Paella? ¿Es vegetariano? No, es el rey. ¿Cayos? ¿Cayos es la carne de la pija? No. No, no, no. Pero estoy seguro que es delicioso. ¿Estás vegetariano? Sí. Ah, entonces callos, nada, ni mollejas. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo preparaste la ropa de la pijaos? ¿Vas a ver la pijaos? ¿Vas a ver la pijaos? ¿Vas a ver la pijaos? No, creo que intentamos hacer la opción de la pijaos. Y hacerla un poco más de la vida real. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I saw some photos of you wearing a scare. Has Burles had effects on you or did you envious of Cristina Aguilera? Well, I think everyone's envious of Cristina Aguilera, aren't they? Right? And so, you know, I just, I counted my lucky stars whenever I got to be in the same room as her. I was a lucky guy. Quedan dos segundos para que la superestrella Cristina Aguilera se ponga aquí a mi lado. Duelo de rubias, qué maravilla, con mi inglés de Burgos. A ver qué sale de aquí. This is the first time you work in a movie. Is it something sporadic or is it like a chocolate? Once you taste it, you can stop it. For this experience it was just because I think this movie is very tasty and it's delicious. And it's cast members and what you walk away from as far as the eye candy and the storyline involved. You became famous with Jean in a Bottle. You already have made the movie. What are your other two wishes? Ultimate happiness for myself and my son and sky's the limit. You know, I'm always going to have future projects to look forward to and goals that I have to set for myself. Bueno, Cristina. Oh, que tengo que hacer. Que me encanta, por favor. They offered you the main role in Mamma Mia. The second. The second. But you couldn't accept. No, because I was on the road. I was working. Is Burlesque your revents in musicals? It's the first time I've ever been able to sing in a movie. So, I'm very excited and I love my songs. I have two songs and I love them. Espera. Sube el telón. No me habías dicho que cantaras así. Solo puedo terminar mi reportaje haciendo homenaje a otra gran diva del Burlesque. Agradecida y emocionada solamente puedo decir me voy a casa.